Próximamente se procederá a la tala de al menos gran parte de los árboles de las instalaciones deportivas Miguelete, con motivo de las obras para la implantación del pavimento sintético de las pistas de atletismo. El taller verde, aun comprendiendo que el problema de la plantación de especies como olmos que suelen causar daños en el firme, viene de más de dos décadas atrás, efectúa una llamada de atención para que por cada árbol talado se plante uno nuevo, a fin de que no avancemos a un desmantelamiento de la arboleda de nuestro pueblo y exige un cuidado y mantenimiento continuo de la masa forestal existente en Marchena. El objetivo principal de la asociación El Taller Verde Ecologistas en Acción es concienciar a la ciudadanía de que las podas y talas generalizadas no se lleven a cabo, proponiendo otras actuaciones y arguyendo que la mayoría de los 50 olmos de las instalaciones Miguelete, en el caso que nos ocupa, no provocan daños. Claro, esto se podría solucionar con una obra donde se actuara sobre el hormigón y se talara la raíz que está molestando y poniendo una serie de medios para evitar que los árboles dañen, con sus raíces dañen el hormigón. También ocurre porque estos árboles no tienen un sistema de riego. Si hubieran tenido un sistema de riego junto al tronco donde fueron plantados, los árboles no hubieran tenido que desarrollar ramas muy largas, buscando precisamente la humedad por cualquier sitio. Si la pista se amplía, hay un número considerable de árboles que es incompatible con esa ampliación de la pista. Si la pista se amplía, los árboles están estorbando, para que nos entienda la gente. Con lo cual, de los 50 árboles que hay aquí, aproximadamente unos 40 estarían afectados, digamos, por esa ampliación de las pistas. Ya nos quedarían otros 8 o 10 que están más alejados de las pistas, que están en un talud y que nosotros ahí sí que confiamos de que el ayuntamiento los respete, los pode y sane esa zona que está muy abandonada. Los 50 olmos, al igual que otros del conjunto urbano de Marchena, fueron plantados hace más de 20 años, por lo que si bien el taller verde se muestra comprensivo, con que el equipo de gobierno actual sea heredero de la implantación de los mismos, defienden que es imprescindible el mantenimiento de la masa forestal, a la vez que proponen otros tratamientos y la sustitución de los olmos por otras especies más adecuadas al terreno, como algarrobos y encinas. También consideran que el paisaje de las instalaciones deportivas de Miguelete no puede quedar exento de árboles. Desde la comprensión de que eso es cierto, lo que no podemos es desmantelar el pueblo de árboles, o sea, lo que no podemos es perder una masa forestal que ya tenemos en el casco de Marchena, en el paisaje urbano de Marchena y que para nosotros es imprescindible, digamos, forma parte tan, es tan nuestro como cualquier calle o edificio de nuestro patrimonio cultural. Es decir, que los árboles a árbol muerto, árbol cortado, árbol plantado. Nosotros le hemos pedido al ayuntamiento que estos árboles sean sustituidos por otros de especies adecuadas, de hoja dura, perenne, como pueden ser encinas o algarrobos, árboles que digamos que se adecúan al terreno, que no causan problemas con sus raíces y que van a seguir dando, prestando un servicio natural dentro de unas instalaciones deportivas donde evidentemente no hay ni una sombra. El paisaje de las pistas deportivas desprovistos de árboles es un paisaje absolutamente desolador. Es decir, que nosotros confiamos de que el ayuntamiento seleccione bien los árboles que va a cortar y confiamos de que inmediatamente después de que se han cortado, se ponga un sistema de riego, se planten árboles nuevos y las pistas, digamos, en el menor tiempo posible vuelvan a tener un aspecto... Bueno, como el que tienen ahora es imposible porque la masa arbolada que tienen y la capacidad de fotosíntesis que desarrollan los árboles que en estos momentos están en las pistas deportivas, eso es impensable que se vuelva, digamos, a producir en no sé cuántos años porque, bueno, esta tiene ahora mismo una masa tremenda, amplísima y, lógicamente, vamos a perder mucho. Por último, desde el Taller Verde se hace hincapié en un tratamiento individualizado de los árboles necesarios para que no se eliminen de manera conjunta y que se les estime con el mismo valor que a distintos edificios y patrimonio de nuestro pueblo para su correcta gestión. No podemos tratar a los árboles en su conjunto como si fueran todos iguales. En definitiva, cuando se nos justifica que se va a hacer una actuación con árboles en las que se van a cortar o podar o talar porque están enfermos o porque están estorbando, porque hay unas raíces, ese tipo de, digamos, de excusas no nos valen. Porque podrá estar enfermo uno o dos, podrán estar con ramas que se puedan caer uno o dos, podrán estar causando perjuicio en el acerado uno o dos, pero no cuarenta. Entonces, cuando se hacen actuaciones con árboles, nosotros siempre solicitamos que esa actuación sea con un árbol individualizado y sea tratado, podado o cortado, llegado el caso, exclusivamente a que el árbol que lo necesite. Y no justifica el estado de un árbol o de dos para cortar, podar o talar cuarenta, que en muchos casos se ha hecho. Y es lo que nosotros, digamos, representando a muchísimos vecinos y vecinas del pueblo que se indignan con este tipo de actuaciones, pues, en definitiva, representando a toda esa gente en los que nos corresponde, pues, llamar la atención del ayuntamiento para que esa mentalidad de tratar el árbol como un objeto más del mobiliario urbano vaya cambiando y realmente tratemos a los árboles como seres vivos que conviven con nosotros en el pueblo, que nos aportan beneficios y que son imprescindibles para nuestra vida. Evidentemente, para la administración, no solo el ayuntamiento de Marchena, sino para cualquier otra administración y para muchos vecinos, el valor que tiene un árbol no es el mismo que tiene para nosotros. Nosotros consideramos a los árboles seres vivos, no los consideramos objetos que forman parte del mobiliario urbano y que se pueden quitar y poner, no voy a decir capricho, pero sí prácticamente al interés de vecinos o del ayuntamiento en función de su criterio, de los distintos responsables que vayan pasando en distintos momentos a lo largo de la historia. Nosotros consideramos que un árbol, cuando se planta, se debe de plantar con todas las consecuencias que eso conlleva, que es utilizar la especie adecuada, colocarlo en el sitio adecuado y, por supuesto, proceder a su mantenimiento de la misma manera que los ayuntamientos asumen el mantenimiento de cualquier otro objeto o del mobiliario urbano, como puede ser contenedora de basura, papelera o señales de tráfico. Todo el mundo sabe que... o un parque. Es decir, que si tú dispones de una instalación, tú tendrás que disponer del personal adecuado para que esa instalación se mantenga en condiciones y, en el caso de los árboles, pues que no causen problemas y estén, pues, libre de enfermedades y estén bien tratados, bien podados y debidamente atendidos. Desde Radio Televisión Marchena nos hemos puesto en contacto con la Consejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Marchena, que ofrecerá su valoración al respecto próximamente.